bienvenidos al canal antes que nada les recomiendo suscribirse para que no se pierdan contenidos en este vídeo les voy a explicar todo sobre las ptc desde cuestiones básicas hasta temas un poco más avanzado que les van a ser de gran ayuda vamos a estar viendo qué son las ptc si se puede ganar dinero con este tipo de plataformas cómo analizarlas y la mejor estrategia para trabajar en estos sitios vamos con el primer punto que son las ptc básicamente son páginas de publicidad en este tipo de negocio un sitio ptc o lo que quiere decir pago por clic traducido del inglés actúa como intermediario entre un anunciante y los visitantes un anunciante es el que busca tráfico hacia un producto o alguna plataforma de su interés y este paga una suma por las impresiones de sus anuncios al sitio los visitantes son quienes se registran en el sitio visitan la publicidad y por ende ganan una comisión de lo que financió el anunciante generalmente son de 0.001 céntimo de dólar por cada anuncio esto significa que podemos mediante la constancia y el hábito al trabajarlas generar ingresos en un mediano largo plazo pero hay que ir con cuidado porque en este tipo de sitios también hay fraudes y estafas con esto me refiero a que cuando salen nuevos sitios o incluso las que ya estén en el mercado cuando las trabajamos por un tiempo al final no nos pagan de todas maneras en las que nos dejen cancelar pagos no efectuados podríamos canjearlos por créditos publicitarios para hacer publicidad de otros sitios o de alguna plataforma en la que nos estén pagando en término y de esta manera no saldríamos perdiendo del todo ahora dicho esto pasamos al siguiente punto se puede ganar dinero con estos sitios la respuesta es si es posible ganar dinero con este tipo de plataformas pero siempre y cuando se analicen minuciosamente y se tenga una estrategia de la que sea rentable que estos dos puntos se los voy a estar explicando más adelante aunque este tipo de sitios no se las recomiendo a las personas impacientes vamos a pasar al próximo punto que es cómo analizarlas acá les voy a dar una serie de tips que les van a servir para encontrar las últimas ptc donde va a ser muy probable que estén pagando y en el que hayamos cobrado al menos una vez lo primero es fijarse que las ptc tengan buenos scripts y aparenten un diseño profesional estos dos puntos lo que demuestra es que se tuvieron una mayor inversión para crear las plataformas y eso por lo general va a hacer que se mantengan en el tiempo también que gasten dinero en publicidad tengan herramientas de promoción acepten múltiples procesadores de pago y en lo posible que poseen un foro estos puntos son muy importantes ya que mientras más se promocione dicha ptc y más accesible sea para la mayoría de los usuarios en el mundo va a generar más tráfico para los anunciantes que pagan por el servicio de la publicidad y por consecuencia va a hacer que la ptc dure más otro punto positivo sería que tengan grupo de telegram o whatsapp redes sociales y canales en youtube y por último revisarlas en varios monitores para seguir su reputación que esto ya se va a explicar mejor en el próximo punto vamos con lo último que sería la estrategia acá les voy a explicar la estrategia que yo utilizo con el que considero ser más efectivo a la hora de trabajarlas y así llegar al mínimo de pago la primera recomendación es dar prioridad a las ptc que tengan para rentar referidos de esta manera es como vamos a disminuir el lapso de tiempos invirtiendo en personas o voz simulando a personas que serán nuestro referidos y que tendrán una duración de 30 días al trabajar las día a día y vigilándolas vamos a saber si las personas que nos ofrecen como referidos son rentables o no si lo son en un promedio de 15 días aproximadamente habremos recuperado nuevamente lo producido y volveríamos a rentar a los referidos rentados con anterioridad ya lo dejaríamos hasta que terminen su tiempo aunque podríamos activar el autopago de manera opcional con ella tardarían más en mermar la segunda recomendación sería que el hábito de la renta de referidos se ejecute por un tiempo definido de hasta tres o cuatro veces después de la primera renta ya que las ptc por lo general dejan rentar cada siete o diez días y matemáticamente podríamos hacer interés compuesto rentando sobre lo rentado por ejemplo 30 días que duran cada referido equivalen a cuatro semanas en el mes y si la renta se renueva a los siete días y volvemos a rentar esto equivaldría a cuatro rentas durante el mes que serían unos 28 días aproximadamente el efecto de esta estrategia sería el de llegar al mínimo de pago lo antes posible ya que si trabajáramos sin rentar nos tocaría llegar al mínimo durante los dos o en varios casos hasta más de tres meses cabe destacar que no todas las ptc tienen para rentar referidos por lo tanto esta estrategia no serviría para ellas y tampoco serviría si los referidos no son rentables ya que en algunas las personas o bots que nos ofrecen como referidos no son tan activas o directamente no lo son a este tipo de plataformas se las pueden buscar y seguir en monitores les voy a nombrar los tres monitores que uso y contaré cómo se analizaría una ptc bueno estos serían los tres monitores que yo uso para buscar ptc y así poder analizarlas este que se llama Foxy writing punto com este que se llama nichan writing punto com y este otro que se llama books evolution punto top en los monitores lo único que yo hago es por ejemplo en este me desplazo al menú voy a money finance voy a rewarding website voy a ptc pipe to click y donde dice entry on Foxy writing doy click y acá simplemente veo las últimas ptc que fueron agendadas durante los últimos días los que mejores resultados dan al analizarlas casi siempre son las que tienen más estrellitas con la flecha en verde aunque en las otras que no menciona nada también se podrían analizar ya que en el peor de los casos como les mencioné antes si en aquellas ptc que nos dejen cancelar pagos no efectuados la trabajamos y no cobramos podríamos utilizar el saldo para comprar créditos para publicitar otras ptc o cualquier plataforma que estemos utilizando y que nos esté dando buenos resultados en esta otra página lo que hago es venir acá en categorías ptc site y acá también nos va a aparecer las nuevas ptc agendadas hasta el momento y en esta otra también la misma cosa ya sólo con entrar a la página les va a aparecer las últimas ptc agregadas cuando se registran en las ptc lo que tienen que tener siempre en cuenta son seis puntos horario reinicio del servidor pago mínimo cash out point grids o juego de las cuadrículas referidos rentados y si tiene o no ad focus el horario reinicio del servidor es muy importante ya que indica en qué horario se reinicia nuevamente en las publicidades ya vistas para el día siguiente cabe destacar que el horario de reinicio es siempre la misma para todos los países lo único que cambia es el horario que lleva cada país como por ejemplo si una ptc se reinicia a las 11 de la mañana hora argentina se reiniciaría a las 9 de la mañana hora de colombia ya que entre estos dos países se llevan dos horas de diferencia el pago mínimo es importante tenerlo en cuenta ya que si llevamos a cabo la estrategia dependiendo de si el pago mínimo es bajo llegaríamos a cobrar más pronto los cash out points son puntos de retiro que básicamente sería como un tipo de restricción adicional que tiene la ptc para poder solicitar el pago entiendo que esto pudiera ser algo tedioso a la hora de tener el saldo y no poder acceder a ella por falta de cash out points aunque es fácil conseguirlos mediante ofertas y tareas en otras secciones que tienen yo personalmente lo tomo como una ptc más ya que suelo visitar solamente las secciones de ver publicidad para conseguir esos cash out points si bien para los que tienen harta paciencia en completar alguna que otra oferta o tarea de ellas hay quienes dan más cash out points dependiendo dicha oferta o tarea pero algo negativo es que si bien hayan varias ptc que tengan cash out points o que requieran puntos de retiro al menos en las secciones que yo visualizo que son básicamente la de visual clicsual offers for all y skip yards solamente pueden ser visibles una sola vez en el día destinada para una sola ptc es decir si hay dos o tres ptc con esas restricciones se podrían ejecutar dichas visualizaciones solamente para una de ellas los gris o juego de las cuadrículas son bastantes interesantes ya que podríamos ganar algunos centavos o premios extras con sólo visualizarlas generalmente los premios mayores van desde los 1 a 5 dólares en algunas ptc es muy importante saber que hay dos tipos de gris o juego de cuadrículas una es la que les mencioné que por ver publicidad si te toca el premio ganas el otro tipo de gris solamente recompensa con créditos que estos por lo general se usaría para hacer publicidad pero no tiene premios en dinero que es lo que más interesa por ello es recomendable que cuando se analice si una ptc tiene gris solamente nos enfoquemos en las que premien con dinero y no con créditos los rr o referidos rentados son importantes para poder llevar a cabo la estrategia que les mencioné cuando una ptc requiera de que no te salgas de ella hacia otra pestaña u otra página web para que siga el contador esta quiere decir que tiene ad focus porque te obliga a quedarte en dicho anuncio para que corra el contador o si no deja de correr también hay sitios ptc que tienen semi ad focus que quiere decir que si se mueven hacia otra pestaña o van a otra página web el contador no corre sin embargo si a la pestaña donde se encuentra dicho contador lo independizan de las demás por más que naveguen en segundo plano el contador corre igual teniendo en cuenta estos seis puntos lo importante es tener paciencia ya que suelen salir entre 7 a 10 sitios ptc por semana por lo que valdrá la pena analizarlas para ir finalizando hay un canal que es este el de ptceros en la que les recomiendo que vayan a indagarlo explica uniformemente cómo descargar y configurar una herramienta interesante para los que tengan dudas o inquietudes con alguna ptc les invitamos al grupo de whatsapp donde pueden interactuar con personas que ya estén incursionando en esto o para que tengan un trato directo conmigo les dejamos el link del grupo acá abajo en detalles o comentarios de este vídeo y si les interesa este negocio de la industria publicitaria les recomiendo suscribirse para estar al tanto lo antes posible de los nuevos sitios ptc hasta pronto